Como sabéis, durante el día de ayer, como sabéis durante el día de ayer, la juez Corley dictó sentencia, publicó su fallo a favor de Microsoft en contra del FTC y ahora vamos a ver algunos detalles y algunas cositas que han rodeado a lo que ha pasado durante el día de ayer, así que vamos a verlo dentro de vídeo. En primer lugar y lo más importante es que esto significa un gran paso adelante para que se pueda completar de una vez por todas la adquisición. Ahora vamos a ir mirando y explicando un poquito cómo hay de todo y en primer lugar es el propio Phil Spencer en el que cuando la juez Corley ha publicado su sentencia, ha puesto un conjunto de tweets en el que más o menos viene a decir que está muy contento de que la juez haya fallado a su favor, que sean comprometidos con llevar los juegos a las máximas plataformas, que ellos tengan acceso y que esto solo es un proceso más del campo. A mí esto me da a entender que ellos van a seguir adelante, que por mucho que les quede todavía el proceso de la CMA, ya están buscando y están trabajando en soluciones para contar con ellos y no contar con la CMA, a seguir los dos posibles caminos, ya que soy un nuevo actor que es el vicepresidente, el vice CEO, el vice, el asario del vice, a publicar una información bastante interesante y llamativa y es que la CMA se quiere sentar ahora a negociar con virus. ¿Por qué se quiere sentar a negociar? Muy sencillo. La CMA tenía previsto que gracias al juicio de la FTC ayudarse una a la otra y luchar en conjunto por dos frentes diferentes contra Microsoft, pero les ha salido el tiro por la culata porque al caer de forma rotunda la FTC, porque la FTC no hay alguna discrepancia. La publicación del fallo de la juez tiene 53 páginas, pero como resumen, que es una locura ponerse aquí a analizar las 53 páginas teniendo los conocimientos que tengo, el resumen vendría a ser que la FTC no ha tenido argumentos de ningún tipo para defender ninguno de los puntos, ni la teoría de daño, ni la teoría de la nube, ni la teoría de las consolas, nada. No ha tenido capacidades ni argumentos para defender ninguno de esos puntos. Así que no tienen la razón y no hay nada, ningún argumento que les haya servido o que hayan podido defender de forma correcta. Entonces al caer de esta forma, arrastra a la CMA con ellos porque, como he dicho antes, estaban queriendo atacar cada uno por un bando, pero con el juicio ha habido algunos testigos que destruían tanto los argumentos de la FTC como los de la CMA, que estaban sobre todo basados en el juego de la nube. Entonces la CMA en este momento lo único que puede hacer es sentarse, llegar a una especie de acuerdo para que, más que nada, no va a ser un acuerdo para llegar a un punto intermedio, sino va a ser un acuerdo para que la CMA no quede más, sin más. O al menos esa es mi opinión, ¿vale? Porque al final, si ahora Microsoft quiere, no cuenta con la CMA y solo con lo que ha pasado con el juicio, podría tranquilamente usar esas testigos como argumento. Pero creo que Microsoft está queriendo ser diplomático, todo lo diplomático posible, ya que al final, pues, tienen negocio allí en Reino Unido y tampoco quieren ponerse en su contra más de lo que ya tienen al país a nivel de organismos oficiales. Por lo demás, parece ser que el lunes día 17 podría, cuidado, no digo que vaya a pasar, no lo sé, ¿vale? Pero dicen por ahí, gente que sí sabe, que el lunes la compra se podría hacer totalmente efectiva si la reunión con la CMA va bien y todo eso. Incluso si no, también podría hacerse porque, recordad que el martes día 18, se acaba el límite de negociación. Pero, esto ya está prácticamente hecho para pena de algunos, pero para alegría de las personas que nos gustan los videojuegos, ya que esto, básicamente nos alegramos, o sea, nosotros nos alegramos por esto, porque es que al final, esto significa más contenido para Game Pass, es mejor más que menos, ¿no? Pues, al estar también Activision y Blizzard, como Studios y desarrollar a Peer Party, todos esos juegos van a entrar en Game Pass. ¿Les gustan algunos más o les gustan algunos menos? Grand Bandicoot, Spiro de Dragon, los Call of Duty, Overwatch, todo el juego aquel que se os ocurra, antiguos y nuevos que estén en la Store de Game Pass, acabarán entrando o todos de golpe o por oleadas a Game Pass, y eso es lo mejor de todo. Así que nada, déjame en los comentarios, cuál es el juego que tú más ganas tienes que tener en Game Pass, que no hayas podido jugar por cualquier cosa, para poder probarlo, y lo demás, como siempre, comparte el video, suscríbete, dale a me gusta, y si no te ha gustado, dale me gusta y déjame en los comentarios, porque nos vemos en el próximo video. Adiós.